¡Hola Cheo! ¿Cómo están? Espero que estén bien, súper, hiper, mega bien porque nosotros estamos bien. El tema de hoy es... ¡Coronavirus! ¿Qué es el coronavirus? Un virus con corona... El coronavirus o los coronavirus son una amplia familia de virus. Algunos tienen la capacidad de transmitirse en los animales o en las personas, que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como lo que está pasando ahorita con este tal coronavirus. Cuando dice familia se me viene como... ¡Ay señorita! ¿A dónde va? A infectar a una gente con mis amigas. Sí, pero no te quiero ver con ese tal creepy aviado o ese tal ébola. ¡Ay papi! Ellos no están a mi nivel. Las estadísticas arrojan más de 4 millones de casos confirmados, más de un millón de casos recuperados y más de 300 mil casos de muertos. Eso no quiere decir que esto acabó. Por el contrario, es algo que vamos a tener que convivir toda nuestra vida. Bueno, no toda nuestra vida, pero por lo menos este año. Por ende, tampoco quiere decir que vamos a tener que vivir encerrado toda nuestra vida, o bueno, todo este año. Por eso, tus youtubers favoritos, los chedos, y un grupo de científicos muy internacionales, hemos creado unos tips para evitar la propagación del coronavirus. Usar mascarilla. Estos aparatos son los encargados de proteger a las personas de sus vías respiratorias, evitando la transmisión de saliva y mucosa de un individuo a otro. Y también permite que no te huelen a la boca. Distanciamiento. Debido a que el COVID se propaga de persona en persona, se recomienda una instancia prudente de 2 metros. Esto es una herramienta, pero no quiere decir que vas a andar así. No, 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 por favor, no se acerquen. Pero no lo estoy tocando, señor. No, 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 no. Solo quiero pasar. No, no, me permite hacerlo, por favor. Pero señor, no me peguen, por favor, no. No, estoy embarazada. Sí, en serio. Si abres la puerta. Lávate las manos. Si vas a cocinar. Lávate las manos. Si vas a comer. Lávate las manos. Mmm, qué rico. Si terminas de comer. Lávate las manos. Si ves televisión. Lávate las manos. Si duermes. Si duermes. Doménica, levántate. Qué, son las 3 de la mañana. A lavarse las manos. Lávate las manos. Desinfectarse las manos en todo momento. Pero si ya me las lavé. Lo siento. Ay. Quitarse de tocar nariz, ojos y boca. Y se me pica. Por acá. ¿Te lavaste las manos? No. Ay, ya no me contaré. Y un último tip es desinfectar. Desinfectar frecuentemente tu casa. Con desinfectante. No sé. Alcohol. Puedes desinfectar la manilla de la puerta. Reloj, llave, teléfono. Todo lo que toquemos frecuentemente en el día. Sí, a tus amiguitas esas también desinfectarlas. Antes de conversar. Y desinfectar tu alma y todo eso. Ay, ya. Qué extraerado. Si te gustó el video. Dale like. Si no le gustó. No le des like. Si quieres compartir. Comparte, baby. Y si quieres comentar. Comenta, baby. Eso fue todo por el día de hoy. Y no olvides suscribirse, baby. Que es gratis. Claro, sí. Y activa la campanita. Chao, chao.